Música Francoisleña, mujer hermosa, Juan Francoisla, voy a llevarla Hoy te modulo estas estrofas con mi vibrante en Baracasa Se fue a Sente, Pente y Ara, andé por Tureta, Cebolla Se lo basaron, Peñan de Yara, de Neañón, tetrasabocas Música Con lirio blanco, planta divina, tu país con un peoño te va a coer La codiciada, flor matutina, el vagabrui, jehupe Paso Ignacia, se vete a Eva, justa tarea, jugo a boi Pero hoy me la ha caigüete va, Francoisleña, mujer hermosa Música 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 Música